Dormirse en la cama, darse grisar en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, blu 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 Con pa'o' mele, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela Pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, miércoles, jueves Hurry up Hurry up Hurry up Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah